En una democracia normal, en cualquier país del mundo, no puede existir la persecución judicial que existe en la Argentina sobre los dirigentes opositores. No puede ser, es una vergüenza que sigan insistiendo con nuestra querida Presidenta Cristina, es una vergüenza que sigan insistiendo con nuestra querida Florencia Kirchner. El peronismo de la provincia de Buenos Aires tiene paciencia, pero la paciencia tiene un límite. Terminen con esta persecución, dedíquense a gobernar los 6 meses que le quedan, porque el 10 de diciembre se van, Macri y Vidal ya fracasaron.